Se está vendiendo el avión presidencial y 72 aeronaves, y se está haciendo con el acompañamiento de la ONU para que sea totalmente transparente. Ha llevado tiempo lo del avión presidencial, porque se trata de un avión muy grande, costoso, no es fácil conseguir clientes. Entonces, estamos hablando de un avión especial que hizo la Boeing, se adaptó para 80 pasajeros. Cuando un avión comercial con esas características puede trasladar a 240 pasajeros, es un avión muy grande que se debe de usar para viajes largos, viajes de en promedio cinco horas. Además, estuvo mal en todo sentido la compra de ese avión, porque no era recomendable volar ese avión en distancias cortas. Imagínense el gasto de levantar un avión para ir a Mérida o para ir a Oaxaca. Entonces, ha llevado tiempo el que se venda el avión, se está siguiendo todo el protocolo en estos casos. Por eso yo no he hablado aquí, lo hago ahora porque tú lo estás planteando. Como no me lo han preguntado, afortunadamente no he tenido que hablar y no voy a decir mucho, porque son procedimientos que se siguen, se lanzan las convocatorias, se hacen las propuestas, se han hecho propuestas, hay posibles compradores, se somete el avión a una revisión minuciosa por completo. Entonces, en ese proceso está. Lo cierto es que era innecesario la compra de ese avión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.